Hola mi gente bella, miren pues ya ha venido un fuerte, fuerte la lluvia y el viento, miren como se hacen los árboles, ve gente, ay no, que fuerte esta esta lluvia ahora, miren que, como esta lloviendo, ve, se metió el agua para adentro, miren, de los restos que esta, no hombre si, me imagino que el rio va a crecer, pero grande, miren, pero lastimosamente yo no puedo ir a grabar al rio, no se me gustaría ir a lo que es este lado, el rio, a que vean la creciente, pero yo no puedo ir porque estoy enferma de mi brazo, me duele, tengo que andar caminando con cuidado, porque me, bueno, para la gente que no, no sabe, verdad, que estoy golpeada, que me caí, que me cae el brazo, pues si, me, me caí, esto golpeaba de mi brazo, me cae el brazo, y entonces, este, no puedo salir a grabar el rio, no estoy así, quisiera ir. Hola, miren mi gente, pues aquí estoy, con mi brazo, chimeándolo, miren, estoy maniado del brazo, pues así me toca que andar ahora, chimeándolo, porque yo ando amarradito así, entonces hay que cuidármelo, porque no se puede otro, miren, así me toca que andar ahí, solo cuando me baño, me lo quito, me, o sea, me quito la venda, ahí me la vuelven a ayudar allá a colocármela, porque me dijeron que así tenía que andar amarrado, así que, la lluviaje nos vino bastante fuerte, miren, los árboles allá, miren, como se hacen, así nos toca que andar aquí, miren, así amarradita, chineando el bracito, y, el río Potroja, va a crecer, porque, está lloviendo recién, miren, 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 como está caiendo, así pues, ahí va, para los que no me conocen, pues yo soy Corina, me golpeé mi bracito, me caí, y pues ese es el miedo que tengo ahora, salir a caminar así como está lloviendo, porque, fácilmente se puede caer uno, y, pues sí, me puede volver a molestar el brazo, porque yo creo que, pues, la sobada que me dieron, este, tal vez si me lo hicieron llegar, el brazo, el hueso, no sé, este, bueno, solo Dios sabe, pero si ya, ya este, me lo, me lo arreglaron bien, ya no va a querer que me vuelvan a sobar, me duele, ¿verdad?, porque ahí me lo ando cuidando, no lastimármelo también, porque el hombre me dijo a mí, el sobador, que no me lo fueran dar, este, haciendo mucho ejercicio, porque, este, me iba a, este, a lastimar, que se me iba a volver a molestar, que iba a necesitar que me volviera a, a sobar, y miren, ahí ando toda greñuda, miren, yo no me puedo ni arrolla el pelo, a veces ahí, si nena me arrolla el pelo, si no dubla, me hacen un volado, hay un moño, y así, ando toda desmelechada, porque el brazo no me lo puedo hacer llegar aquí, así, miren, aquí pa' arriba me duele, no me puedo arrolla el pelo, así que, ahí les quería mostrar, ¿verdad?, un poco lo que, la lluvia ahorita ya mermón. oigan los truenos a veces truena dicen para para seguir la lluvia o para para mermar pues ahorita ya mermó un poquito miren si hay un gran trueno por ahí a ver si va a seguir arreciando la lluvia o se quita del sol ahí están los pollitos miren oigan eso es lo que dicen que al tronar a veces o bien aclara ya va a dejar de llover o sigue pero yo miro bien oscuro miren todo aquí veo nublado miren las nubes nada nada de azulito está cerrado así creo que quizás va a seguir lloviendo miren como se miren ahí para allá ya está un poco más despejadito a ver ahí verdad si va a seguir el agua o se aclara más oigan sigue tronando así que ya ahorita así ya va a caer bien el cafecito con pan como habían comentado ahí de que cae bien el cafecito o la sopa de gallina decían ahí no puede echarse un platito de sopa de gallina así cuando llueve es riquísimo todo calientito ajá no hombre una sopa de gallina bueno la sopa de gallina india es la mejor para mí si me gusta lo que es el pollo verdad de la tienda el que se compra pero es riquísimo riquísimo la sopa de gallina india pero quizás va a seguir lloviendo así que creo que vamos a dormir fresquecitos no va a haber calor creo yo miren a los pollos les dio hambre a la hora de de la lluvia les dio ganas de comer miren cuántos cuántas cuántas gallinas irán a ver ahí esos pollitos de los tiernitos así no no se conoce ahí cuáles van a ser gallos cuáles van a ser gallinas todavía no se les echa de ver están chiquitos y ahí el encargado de estarles dando comidas ahí ahí está dueño dueño de la gallina el dueño no pues si le gustan las sopas oiga cómo está con la ah pues si doraditas ahí la plata de sopa miren aquí andas ah pues si ya empezamos a ir a comer ayotillos tiernos también para echarle la sopa esta está pero hermosa miren esa que anda ahí esa roja está bien gorda y el gallo también para comerse tamales este yo le digo bartolito miren y él bien me entiende a mí cuando yo le hablo y a él le gusta el pan también miren alguien que quiera donarle un dólar de pan porque si le gusta el pan de la mano de la mano ya lo quito ya ahorita ya mermudo la lluvia miren ya van a querer ir a comer montecito ahí rascando afuera si ya está aclarando pero oiga pues como dice abacal que al al tronar al tronar este aclara o sigue lloviendo si yo hasta el puerto siempre va que va a seguir por la noche así como una mía ahorita si bueno saludito gente bella felicidades felicidades felicidades